Prepárate para lo nunca visto. Algo que va a ser muy épico. Juntos estos Teen Titans. No digas, ya hay más. Y estos Teen Titans. Y estos otros Titans. Y estos, y estos, y estos, y estos, y estos. Pío, pío. Prepárate para un multiverso de diversión. En el estreno de la peli Teen Titans Go vs. Teen Titans. Estreno el sábado. Cine en Boeing. Cine en Boeing.